He enterado de que allá hay unos, esos mismos de siempre, esos concejales ociosos, que andan hablando que yo estoy en otro lado, que estoy en yate, disfrutando. Le pelaron, le pelaron, cada vez mienten y mienten estos chicos. La verdad es que da pena tener autoridades de esta calaña, realmente da pena. Yo estoy aquí en Miami, vine por unos asuntos personales, otros asuntos de negocio, y también vine a hacer un chequeíto médico, porque siempre es bueno. Así que le pelaron, están equivocados. Y esto es una guerra sucia y una cosa, ojo, ojo, desde que he sido concejal, alcalde, nunca he gastado un solo peso del gobierno municipal, ni en pasajes, ni en estadías, ni hoteles. En Santa Cruz tengo mis dos vagonetas, que no son de la alcaldía, son particulares, no pido gasolina, no hay mantenimiento, así que le pelaron. Pero pónganle ojo, querido pueblo. Pregunte cuánto han gastado estos concejales que hoy están difamándome en viajes. A muchos eventos, dije, de beneficio a quien, se han tirado miles y miles de dólares. Eso más bien, ¿por qué no aclaran al pueblo? Le pelaron otra vez. No, no, no. Cree, la energía de nuestra gente.